Vamos a tomarlo más como una charla, este encuentro, contarles un poco que justamente estamos haciendo acciones en conjunto entre las bibliotecas de la Ciudad Autónoma, como la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Nación. Justamente en este marco de estas acciones que estamos haciendo, se encontró la posibilidad de trabajar en el mes de abril, ya saben que siempre las efemérides nos marcan bastante, y esta fue una efeméride que coincidió con una producción que estaba haciendo, que había hecho la Biblioteca del Congreso, años atrás, y que cumplía 10 años de su edición, que era la Cartografía Histórica de Malvinas, un trabajo de recopilación de fuentes cartográficas en archivos nacionales e internacionales, que se había comenzado a hacer allá por los años 90 y se pudo concretar hace 10 años, justamente. Pero bueno, esos son los ciclos que nos llevan también los trabajos de investigación, por el equipo del Instituto de Investigaciones de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que están acá presentes. Así que para mí, realmente es como autorreferencial, porque es muy cálido, porque la primera vez que yo me acerco a trabajar en una biblioteca es en la Biblioteca del Congreso, en el año 94, con este proyecto. Así que estaba Estela así muy bien. Con lo cual, cuando el director de la Biblioteca del Congreso me hace este comentario de poder trabajar un poco toda esta temática de Malvinas, que se cumplió en los 10 años de este trabajo, le dije enseguida, sí, hagamos algo. Y en ese sí hagamos algo surgió el tema también de qué trabajar un proparto gráfico desde los aspectos escolares. Saben que la Biblioteca Nacional de Maestros cuenta con un fondo muy rico y especializado, sobre todo en el de los textos escolares. De ahí que empezamos a pensar juntos, con el equipo de trabajo de la Biblioteca del Congreso de la Nación, cómo llamar a estas actividades. Dijimos un título general, Malvinas, pasado, presente y futuro. Comentamos, nosotros vamos a trabajar más el pasado. Bueno, nosotros no, desde la Biblioteca del Congreso vamos a trabajar más el pasado reciente y pensando un poco más en el futuro. Bueno, empezamos a trabajar juntos y de ahí surgieron estas actividades. Actividades que estamos haciendo en forma conjunta y que después ustedes van a poder observar y a través de la página web que estamos llevando actividades dentro de la Biblioteca Nacional de Maestros y en la Biblioteca del Congreso. Así que después los invito a que también vean cuáles son las actividades que se van a generar. Nosotros también hemos generado una nueva actividad ahora en agenda sobre Malvinas y todo el mes de abril vamos a estar trabajando en esta temática. Antes de empezar, esto es un poco el por qué estamos acá todos sentados y por qué Malvinas nos está congregando. Antes de empezar, si les parece, nuestra idea es escuchar a Silvia Finocchio, que nos tiene muchos detalles para marcarnos. Quien no la conoce, a una breve síndesis, Silvia Finocchio es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo y profesora en la historia de la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado sobre los textos escolares, es un especialista en el área de Ciencias Sociales. Actualmente está trabajando mucho sobre prensa educativa, pero siempre el tema de enseñar las Ciencias Sociales, el currículum de las Ciencias Sociales, ha sido su especialidad. Y es por eso que también al presentarse esta posibilidad de trabajar estos textos escolares, me pareció que era la persona más adecuada para orientarnos un poco en la lectura de esta exposición. Que en realidad la lectura va a ser libre. La idea es que terminamos acá este diálogo y cada uno camina y mira y absorbe lo que justamente le presente a cada uno en forma personal. Salvo algunas orientaciones que Silvia nos va a dar, algunos comentarios que yo voy a hacer muy breves sobre un poco del contenido de la exposición que vamos a ver. Y como les decía, si les parece, podemos escuchar esto a nivel institucional. Nosotros desde la Biblioteca Nacional de Maestros nos posicionamos y empezamos a trabajar todo este tema de los textos escolares. Pero por ahí, Olga, que también está compartiendo la mesa con nosotros, nos puede hacer algún comentario desde la Biblioteca del Congreso, qué es lo que están programando, cómo van a ser esta celebración, que a veces suena como laudatoria, pero bueno, es el tema de sentarnos a reflexionar más que nada sobre este tema de Malvinas. ¿O sea, Olga? Desde la Biblioteca del Congreso, para nosotros realmente es una alegría entender estos puentes, estas redes con las bibliotecas queridas y nuestras bibliotecas cercanas, como la Biblioteca Nacional de Maestro, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Trabajar en conjunto creo que es la única posibilidad que nos queda a los humanos, pero por sobre todo a las bibliotecas, porque somos referentes del encuentro, referentes de la posibilidad, referentes de esta forma de trabajo humanitario. Así que es una alegría iniciar este trabajo en conjunto con esta muestra de Malvinas, pasado, presente, futuro. Tenemos investigadores de lujo que están acá presentes y que son los que verdaderamente tendrían que estar sentados acá contándonos, porque son los que han trabajado en esta muestra, que ahora vamos a empezar a disfrutar acá, y que el martes 9 los esperamos en la Biblioteca del Congreso con la muestra, el pedacito de muestra que tenemos allá, y con un homenaje a las 16 horas en el auditorio de Leonardo Fabio para nuestros excombatientes. Así que a mí me gustaría que hable Isela, que diga algo, o Bruno, que son los que han trabajado más específicamente en esta muestra. Yo voy a sumar dos palabras, porque están haciendo la invitación, y la verdad que para nosotros fue una experiencia nueva y súper rica, que trabajamos en el área de archivos e investigación, y fundamentalmente porque las infermérides, bueno, están ahí, ¿no? Pero muchas veces son las personas, como decía, las que dicen, bueno, a pesar de que no esté necesariamente en agenda, las infermérides están ahí todos los años, sin embargo, hay veces que son temas de discusión y hay veces que no. Y sostener esto de las Malvinas son argentinas, bueno, tanto las escuelas como las bibliotecas están ahí discutiendo eso que aprendemos de chiquitos como mantra, y también llevándonos a la reflexión permanente. Digo esto que Malvinas, ahora probablemente lo conversemos, pero convoca pronto dos tiempos, el de la usurpación colonial, en 1833, y el de la guerra, el de nuestra historia reciente. Y en esos dos tiempos están también las tensiones para rememorar nuestras maneras de recordar. Y un poco lo que había empezado por discutir la cartografía, cuando lo llevamos a la biblioteca, fue, bueno, ¿qué hacemos con los trabajadores del Congreso Nacional que son excombatientes? Por ejemplo, no podemos pensar y todavía discutir y hacer algo que trasciendo, que piense quizás este largo plazo, sin este corto plazo, sin pensar en este otro tiempo, y en particular, trabajamos el homenaje para todos los excombatientes del Congreso Nacional, que son cerca de... 27 personas. Y en ese marco también aparecieron otras actividades, que no llegamos a ponerlas en este pedido de difusión, pero que fueron las otras áreas de la, en este caso, es humana, que es atrapar las escuelas en este tema y con grupos de excombatientes. Así que, bueno, es un poco un poco más clara de estas preguntas. Realmente es un orgullo para nosotros tener jóvenes tan trabajando en el pasado, en el presente, en el futuro, que piensan, que generan pensamiento, ¿no? Realmente es un orgullo desde la biblioteca y un orgullo estar acá compartiéndonos con ustedes. Bueno, gracias Olga, y gracias también a todo el equipo del Instituto de Investigaciones de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Una palabrita más, que no estoy olvidando. Estamos acá en representación de nuestro coordinador general, Alejandro Santa, que es quien tiene todas estas ideas. Él es un generador de ideas y de propuestas, y por eso la Biblioteca del Congreso tiene la posibilidad de participar en tantas y múltiples actividades muy eclépticas, gracias a este coordinador general que tenemos. Bueno, desde esa diversidad ahora vamos a ir achicando un poco nuestra deslupa, nos vamos a acercar, y sí en concreto a lo que es nuestro tema, que en realidad es la muestra de cartografía del Marvina, a través de los textos escolares. A través de los textos escolares de un determinado periodo, siempre nosotros trabajamos los textos escolares enmarcándolos en un espacio y en un tiempo. El espacio que nos compete y que nos inscribe esta muestra un poco son los textos que se trabajaron y que circularon en las escuelas de nuestro país, y también algunos textos que circularon en las escuelas de Brasil. En qué periodo de tiempo, entre 1890 y 1940. Estos recortes que hicimos, más que nada, en este pensar, es por un tema también para ir acotando nuestro foco de atención y de análisis, y a la vez también porque es un fondo tan rico que ustedes van a ver algunas piezas expuestas, pero tuvimos que hacer un recorte, omitimos algunas obras, no por un hecho de una omisión querida, sino que el espacio no nos brindó poder reflejar todo el fondo que teníamos sobre este tema. En este caso también tuvimos otra colaboración externa en el trabajo de esta exposición, de la apuesta, del montaje de esta exposición, que fue una escuela, que fue la Escuela Argentina Modelo. Bueno, la Escuela Argentina Modelo colaboró con nosotros la parte del archivo fotográfico. Y el caso de la Escuela Argentina Modelo y este archivo fotográfico que posee, es bastante interesante y rico, y un poco lo van a estar viendo justamente en esa imagen, van a ver las Islas Malvinas, que son justamente esos dos pedazos de tierra que están ahí representados. Pero, ¿por qué desde el archivo de la Escuela Argentina Modelo? Porque justamente la Escuela Argentina Modelo estuvo fundada por Viedma y bajo la órbita también de Rosario Vera Peñalosa. Y justamente estos dos personajes son los que empezaron a darle fuerza al trabajo de la geografía y a la enseñanza de la geografía en la Escuela Argentina de comienzos del siglo XX. Las primeras décadas del siglo XX vamos a ver una Rosario Vera Peñalosa y un Viedma muy involucrados con la importancia de la enseñanza de la geografía en nuestro país. Las imágenes que vamos a ir viendo y que se van a ver también en la exposición son parte de una experiencia que hizo la Escuela Argentina Modelo en el año 1922 donde en el espacio del campo de deportes que tenían en Olleros y Libertador justamente empiezan a realizar trabajos prácticos de geografía. Y para hacer esos trabajos prácticos de geografía generan un mapa gigante en relieve de la República Argentina cuya forma trapezoidal tenía como base mayor de 35 metros de largo. Y fue creciente esta concepción que tenía Viedma y Rosario Vera Peñalosa que fue que a los dos años, en el año 1924, en ese mismo lugar se generó un mapa relieve de la República Argentina. En el 26 un mapa planiferio y finalmente en 1934 uno de Sudamérica que llegó a medir 70 metros de largo por 40 metros de ancho. Y ese espacio, ese espacio cartográfico, era un espacio de juego para los chicos. Van a ver que tienen banderines, que tienen a los chicos pisando el mismo espacio. Como que la cartografía se convirtió en un momento lúdico para el conocimiento de estos chicos de la escuela en este periodo. Es ilustrativo esto, porque en realidad nosotros lo tomamos como un telón de fondo. Pero en este telón de fondo también es que tomamos estos textos escolares que vamos a empezar a ver y que les invito a que recorran a través de las vitrinas de nuestra biblioteca. Textos escolares, libros de geografía de diferentes autores como Víctor Mercante, Guillermo Furlong, Victorina Malardo, José Juan Viedma. Libros que también hacen al fondo de la biblioteca y que son los libros escritos sobre la historia de Malvinas. Y hay un libro escrito sobre la historia de Malvinas muy particular que recuperamos que es escrito por el inspector Raúl Díaz. Raúl Díaz, en el periodo de 1890-1916, como inspector recorrió toda la Patagonia. Y en ese recorrido de la Patagonia generó un texto con apuntes geográficos de esos lugares que iba recorriendo. Y fue un texto de divulgación que tendríamos que hacer como un estudio. Esto es lo que tiene, bueno, más que nada estas muestras es que nos invitan a abrir nuevas puertas. Vieron que estamos con el lema leer abre puertas nosotros, ¿no? En la adhesión con la Fundación El Libro. Y justamente estas exposiciones, esto es lo que nos permiten. Abrir nuevas puertas que nos llevan a otros lugares. El libro de Raúl Díaz nos lleva, nos abre la puerta a otro lugar. Como también los libros de Furlong o los libros de Viedma y de Mercante. Hay un espacio, justamente, que también destacamos unos textos escolares en las elecciones brasileñas, donde vamos a ver que también la presencia de Malvinas en los textos escolares está dada. Y es particular que, justamente, los brasileños consideran los nombres tanto en España, bajo la del dominio argentino, como bajo el dominio inglés. Entonces nos permiten nuevas lecturas, observar que también este fondo posee libros en portugués de Brasil y de un determinado periodo. Plantearnos qué es lo que sucedió en esa Argentina en ese momento para que estos libros de Brasil llegaran y que fuese tan rico este fondo. En fin, una serie de cosas que nos invitan un poco a hacer nuevas lecturas sobre la enseñanza de Malvinas en tiempos que teníamos otro tipo de alumnos y que hoy por ahí no podemos sentar a reflexionar qué es lo que podemos hacer desde ese pasado. Y por último, para darle paso ya a Silvia, que nos va a dar la riqueza de este encuentro, es justamente comentar que las descripciones también sobre las Islas Malvinas en los textos de geografía son muy breves, muy breves y muy concisas. Me quedé con algo muy... una frase del Guillermo Furlong. Dice, actualmente han perdido sus ventajas estratégicas a causa de la apertura del canal de Panamá, en 1914. Y el libro lo se edita en 1914, en 1915, en 1917. Como que la visión de ese momento ya estaba marcando algo. Esa ventaja estratégica como que estaba quedando caduca y qué es, qué sentido tenían estas islas para nosotros o para los ingresos. Simplemente es eso, empezar a pensar y invitarlos a recorrerlo. Y sumamos ahora sí todo el bagaje que Silvia, que para mí es un placer que Silvia esté acá. Primero contarles que este es el primer encuentro que hacemos de actividades en este espacio, que estamos generando nuevo. Así que para mí es un lujo que Silvia esté acá acompañando a vos. Bueno, muchas gracias a la Biblioteca Nacional de Maestros, y especialmente a su directora, Mariana Cobre, una persona que conozco hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que es grato para mí estar en un espacio amigo, digamos. La Biblioteca Nacional de Maestros es un espacio muy querido por las posibilidades para la investigación, por que nos dedicamos a la historia de la educación, pero también aquí estudiaron mis hijos, aquí... Bueno, aquí nos encontramos con queridos cómigas. Yo voy a compartir algunas reflexiones, básicamente sobre tres tópicos. El primero va a ser muy breve, sobre los textos escolares. Y en segundo lugar, me voy a detener un poquito más sobre el asunto de la cartografía. Y en tercer lugar, sobre Malvinas. ¿Por qué? Porque es una muestra de textos escolares en relación con los mapas o el contenido de los mapas de los textos escolares y acercándonos sobre el nombre más del objeto Malvinas. Con respecto a los textos escolares, y hablando de la investigación, uno podría decir que es un objeto particularmente seductor, último, para los investigadores. Es muy seductor, porque si bien uno no puede deducir del propio texto escolar la práctica educativa, condensa mucho de la práctica educativa. Pero esa práctica educativa es una práctica móvil, cambiante, y los historiadores de la educación tenemos mucho cuidado con el papel que cumplieron los textos escolares en distintos momentos históricos. Hoy, los textos escolares, queremos decir, está discutida en su centralidad, en la educación, muchas veces la investigación crítica de la historia de la educación nos ubica en un lugar un poco complicado, los asocia mucho al mercado. Desde que en el año 72 Eico publicaba su libro Mentiras que parecen verdades, comenzó y se inició todo un proceso de denostación también en relación con los textos escolares y básicamente esas verdades que parecían prometer. Esto es un problema, esto es un problema que esta representación sea la representación dominante de los textos escolares en el propio ámbito educativo y en realidad los historiadores de la educación nos dicen que es un objeto bastante más complejo que expresiones, a veces un poco maniqueas, intentan plantearnos de los textos. Pero si nos ubicamos concretamente en el periodo que ha sido seleccionado para esta muestra, son 50 años de historia de los textos escolares, y lo que sí debemos decir que en esa época, al contrario de lo que ocurre hoy, los textos escolares eran un objeto sacralizado, un objeto sagrado. El texto escolar contenía saber, eran la herramienta que colaboraba con la enseñanza y posibilitaba la adquisición de saber por parte de los alumnos y además contenía una dimensión de incluición y de verdad que no se encontraba en otras instituciones y por cierto, tampoco en el propio espacio de crianza de los niños como era el espacio familiar. Entonces, ubiquemos en primer lugar a estos textos escolares en ese contexto educativo y lo que representaban estos textos en las escuelas en las que circularon o por las que circularon esos textos. Hay muchos mapas de geografía en esta muestra. Una cosa es la geografía y otra cosa es la cartografía. Dos disciplinas diferentes con sus técnicas, con sus saberes, con sus regulaciones, con respecto a la producción de un material que son los mapas. ¿Qué son los mapas? ¿Qué son los mapas que producen los cartógrafos? ¿Y cómo han sido entendidos o cómo han sido usados en la producción de textos escolares? Ha sido dominante y así solemos creerlo que los mapas son soporte, que los mapas permiten situar. Es la imagen más extendida en relación con los mapas. Pero también quienes investigan sobre los mapas nos han señalado y nos han indicado que son un elemento clave para tornar creíble un regalo. La objetividad se condensa en el mapa. E incluso hubo mapas errados, hechos por cartógrafos que circularon más de un siglo, pero en tanto contenían verdad o se creía que contenían verdad por más que quienes confeccionaran esos mapas fueron figuras o cartógrafos de renombre en el mundo podían transitar décadas y no solo décadas para pasar siglos. Los mapas, y lo sabemos, quienes hacemos historia de educación, pero lo saben también los educadores hoy que pueden reflexionar sobre estos asuntos, han sido grandes legitimadores, grandes legitimadores de una imagen que, sobre todo en lo referido al territorio nacional, probablemente la imagen más fuerte de lo que es la Argentina sea el mapa, el contorno de la Argentina colgado y el pizarrón y por cierto que esto ha ocurrido no solo en otras partes del mundo, no solo en la Argentina sino también en otras partes del mundo, es decir, el mapa como elemento privilegiado de legitimación de la constitución de estos estados nacionales. Pero al igual que lo que ocurre con los gráficos, ¿no? Como los usan los economistas, los mapas permiten construir argumentos, permiten construir argumentos a partir de los mapas. Justamente vi una defensa de una tesis doctoral la semana pasada y en esa tesis se explicaba que el ARG que está entre paréntesis debajo de las Islas Malvinas permite construir un argumento de defensa de ese espacio y su condición de pertenencia al territorio argentino en un mapa oficial. Es decir, el mapa con el mapa también se argumenta. Pero no solo eso y también las investigaciones más recientes nos dicen que el mapa contiene narrativa, el mapa es historia, es decir, el mapa es relato. Generalmente se dice que la historia es relato y el tiempo se relata y el espacio se representa en un mapa. Es una cosa bastante diferente pensar que el mapa es un relato. en verdad en un mapa se lo tiende a pensar así y en este sentido es un vector importantísimo como todo relato de contenidos, de conocimiento, de representaciones y también y también movilizador de emociones. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes son los otros? Bueno, son todas asuntos que en algún punto están contenidos en la cartografía y que han tenido además una función importantísima en lo que respecta al relato nacional que es naturalizar ese contorno artificial que es en términos políticos el territorio del Estado Nacional. Ahora bien, Malvinas y acá se nos complica textos escolares cartografía Malvinas por cierto como dijo Isela la historia de Malvinas puede ser una historia de más de 500 años pero también puede tener momentos altamente significativos ella mencionó dos 1833 la usurpación de la guerra de Malvinas. Es cierto que ese territorio era las propias Islas Malvinas formaban parte de una comandancia política y militar y que allí estaba Bernet en el momento en que se produce la usurpación. Sin embargo los textos escolares que han contribuido en su presentación de mapas a una determinada construcción de verdad han eludido lo controversial de la cartografía y la historia de la cartografía. Y aquí yo cuando llegué y pregunté pregunté si los mapas que presentaban los textos escolares representaban o no representaban incluían a la Patagonia y a Malvinas. Y efectivamente parece que todas las imágenes que vamos a ver contienen a la Patagonia y a Malvinas. Sin embargo la cartografía y la historia de la cartografía y quiénes fueron los cartógrafos y por quiénes fueron contratados han tornado y esto digo es una historia que requiere ser analizada para poder ser pensada porque si no no se entiende la dificultad para poder resolver este asunto y para poder pensarlo con más fundamentos. Y acá digo tengo que dar cuenta de las investigaciones y yo decía bueno la semana pasada participé de la defensa de una tesis de doctorado que investiga justamente sobre cuestiones vinculadas a los textos de geografía y también se planteaba allí con gran preocupación el asunto de hasta dónde las propias modos de hacer en términos de producción de conocimiento estos eran expuestos. Y aquí hay algo que es importante entender que como el mapa ha sido constructor del relato nacional y advertir que lamentablemente no todos los mapas incluyeron a la Patagonia y a las Islas Malvinas y que hay una historia en relación con la cartografía que requiere ser revisada y analizada también por los niños y los jóvenes argentinos en defensa de ese espacio geográfico en legítimo derecho para la República Argentina. Por ejemplo en un mapa de 1775 en tiempos del Virreinato del Río de la Plata se hablaba de la Patagonia como una comarca desierta y fuera de los dominios españoles. en 1840 mapa encargado bueno los cartógrafos eran cartógrafos europeos eso también es importante señalarlo ¿no? cuál era la formación que tenían qué era lo que sentían cuál era la nacionalidad de los cartógrafos ¿no? que producían esos mapas por eso tenemos que tener esta historia para poder comprenderla mejor y tener más elementos en 1840 por ejemplo aparecen imágenes cartográficas pero donde las provincias del sur son una cosa Chile es otra cosa y la Patagonia es otra cosa esto es un problema este mapa es un problema y lo mismo es un problema el mapa de Martín de Lucía que es el mapa que se expone y que Martín de Lucía era contratado por la elite que estaba gobernando en tiempos de la Confederación Argentina era el cartógrafo de la Confederación Argentina y sostiene que la Patagonia es un territorio abandonado a las hordas indígenas y que lo que corresponde a la Confederación es el territorio que llega hasta el paralelo 41 o 42 y recién recién en 1870 cuando y digo estos mapas son mapas que van a las exposiciones internacionales el anterior el que cité de Martín de Lucía va a la exposición internacional de París el de 1876 va a la exposición internacional de Filadelfia y allí el mapa realmente y que así por primera vez vemos que incluye en el territorio efectivamente la Patagonia y las Malvinas en general estos cartógrafos eran ingleses o franceses eran cartógrafos europeos y en este sentido digo lo que me parece importante señalar es que en realidad hay una fuerza a partir de 1870 y por supuesto a partir de 1880 mucho más en donde podemos inscribir a los textos escolares en una real campaña simbólica de incorporación de la Patagonia y de las Malvinas argentinas al territorio nacional entonces los textos escolares no son neutrales los mapas no son neutrales los mapas tienen historia los mapas en los textos escolares están dando una batalla y tienen o pueden llegar a tener una fuerza simbólica poderosísima bueno abro la discusión agradezco la muestra me parece que es muy interesante para poder pensar pero también digo en tiempos contemporáneos para poder pensar cómo enseñamos cómo enseñamos historia cómo enseñamos geografía y cuáles son los mejores modos de poder introducir a nuestros estudiantes en un reclamo fundado con argumentos y relatos muy sostenidos en toda la investigación con la que cuenta Abuela Argentina gracias